El Nicaragua Fashion Weekend arrancó la noche del miércoles y concluirá este jueves con una propuesta mixta en el que se plasmó la visión latino y centroamericana sobre la moda y la identidad cultural de los países participantes. El evento contó con diseñadores nicaragüenses e invitados internacionales que expusieron ante un público sediento de moda sus propuestas para la primavera-verano 2018. En la pasarela desfiló un aproximado de 100 modelos entre nacionales y salvadoreños y costarricenses. Nicaragua Fashion Weekend contó el primer día con la participación de los diseñadores nicaragüenses Leticia Torres, Alan Moncada y Harry Garay. Los diseñadores O'Huana Lima de Guatemala, Manuel Hurtado de El Salvador, también dijeron presente. Leticia Torres, Alan Moncada y Harry Garay. Los diseñadores nicaragüenses. Leticia Torres, Alan Moncada y Harry Garay. Los diseñadores nicaragüenses.